El capitán de Wilstermann, Eduardo Centeno, aceptó la oferta del Club Aviador y se quedará por un año más. Así lo confirmó el presidente de la institución roja, Grover Vargas. Ayer por la noche Vargas se reunió con el marcador central y finalmente terminaron con la novela que se generaba en torno a la contratación del jugador. Al final pudo más el cariño que el marcador central tiene con el Club Aviador para aceptar la oferta de Wilstermann. Entre tanto, Vargas aseguró que quedan pendientes las negociaciones con el volante argentino Gustavo Rodas, con quien aún no se sentó a conversar. Sin embargo, el dirigente además manifestó que está muy cerca de lograr la contratación de Gilbert Álvarez, porque las negociaciones con la dirigencia de Real Potosí estarían bastante avanzadas. Es posible que hoy se tengan novedades al respecto. Todavía quedan en el tintero algunas otras contrataciones, como la incorporación del argentino Germán Pacheco. Con ese panorama, el equipo 2016-2017 de Wilstermann va tomando forma y mañana el técnico ya podrá contar con casi el 95% de sus jugadores.